En la primera balota el número 3, segunda balota el número 3, tercera balota el número 8, cuarta balota el número 0, 3-3-8-0. 33-80 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 33-80. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.